¡Eso es más loco! En el Brasil, las mujeres dicen Cristo Y a tus transparentes más abiertas Y a la mente nos vuelve loca Y a los ojos nos dicen si vean Y que va a tener en realidad esto de contar Pero es la venta Y ya voy a la derecha Cada mes y a la noche es vacía Si no nos sentimos En tu nombre ya Ignacia Te siento tan vacía A ver A ver Pasa el cliente A ver En el Brasil, las mujeres dicen que no dejan de mirar Y dejar toda la gente Y de la vida Si ya no asiste, existe perfeccionamos todos mexicanos Y para ti En el Brasil, mi hermana, va a partir En el Brasil, las mujeres dicen que no dejan de mirar En el Brasil, mi hermana, va a partir 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 Pero es la venta Y ya voy a la derecha Cada mes y a la noche es vacía Si la noche es vacía Si la noche es vacía Si la noche se fría En el Brasil, mi hermana, va a partir Siento la gracia, a ver el tiempo, a ver el tiempo. Danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, en ese fuego extraño habrá siempre el corazón. Danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, danos ol, en ese fuego extraño habrá siempre el corazón. A ver el tiempo. Danos ol, danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, danos ol, en ese fuego extraño habrá siempre el corazón. Danos ol, danos ol, danos ol, danos ol, danos ol, en la iniciativa la inocencia se acabó. Danos ol, danos ol, danos ol, danos ol, en ese fuego extraño habrá siempre el corazón. Danos ol, danos ol, danos ol, danos ol, danos ol. ¡Gracia! Gracias.